Hoy en mi canal de youtube te enseño a preparar una de mis salsas básicas en casa Tomate frito casero y con trucazo para quitar la acidez Y como siempre te dejo los ingredientes al final del vídeo Nos ponemos ya a cocinar Para esta receta me encanta utilizar tomate en conserva Tienes también la receta en el canal, te dejo el enlace arriba La variedad es tomate pera Así que sacamos todo el tomate del bote de conserva Y lo disponemos en un plato Si no tienes tomate en conserva puedes utilizar la variedad que prefieras Siempre pélalo y elige una variedad que tenga poca agua En una sartén añadimos el aceite de oliva y los dientes de ajo picados cuando el aceite todavía está frío Empezamos cocinando a fuego medio o fuego bajo para evitar que se queme Y cocinamos poco a poco hasta que empiecen a estar dorados Cuando empiece a coger color como veis en el vídeo que empieza a tostarse un poquito Añadimos ya el tomate en conserva Añadimos también un poco de sal Un poco de bicarbonato para la acidez Removemos Tapamos Y dejamos cocinar Más o menos unos 45 minutos Y si veis que tiene mucha agua ponemos la tapa de lado para que se evapore el exceso de agua Una vez pasado el tiempo veremos que ya el tomate ha reducido bastante Removemos Y si queremos trituramos para que la salsa quede más homogénea Y listo ya tenemos nuestra salsa perfecta para utilizarla Y he aquí el resultado que sabéis que me gusta enseñaros desde cerquita Mirad que rico por favor Una salsa que es muy fácil de preparar Está riquísima y la vais a poder usar en un montón de platos Así que si os ha gustado el vídeo os pido que me dejéis un like y un comentario para saberlo Y que os suscribáis al canal Activad las notificaciones en la campanita Y así seréis los primeros en enteraros de todas las novedades y todas las recetas Y ahora aún así me voy a probarla Que sé que está muy rica Y os animo de verdad a que la preparéis Riquísima De verdad ¡Gracias!